Amigo, amigo guerrero, te digo somos marineros El barco juntos sacaremos, en sueño despierta contento Amigo, no tengas más miedo, sabemos que hay un camino Que juntos la luz toparemos, que el viento nos lleve corriendo Amigo, amigo guerrero, te abrazo, siento tu consuelo En busca del arco iris, me tomas la mano y me muestras Que existe un camino divino, que existe un destino Que hay otro sitio donde todo es pinto Que existen colores que nunca hemos visto Que hay corazones que crecen distinto Somos aire limpio Amigo, no tengas más miedo, que juntos la luz toparemos Amigo, amigo guerrero, te abrazo, siento tu consuelo En busca del arco iris, me tomas la mano y me muestras Que existe un camino divino, que existe un destino Que hay otro sitio donde todo es pinto Que existen colores que nunca hemos visto Que hay corazones que crecen distinto Somos aire limpio Oh 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 Oh, oh, oh